Te pregunto por qué me desconcentraría. Ya, es una lástima. Ramón, tienes que recomponerme enseguida. La carrera de hoy es para el campeonato y solo le saco unos puntos a AJ... La poderosa magia de estas tierras se acabaron convertidas en piedra. Dinos qué has hecho con Jack-Jack. Yo no tengo a vuestro bebé. Derrotar superhéroes está pasado de moda. Uno no entra por las buenas en un barco hundido. ¿Quién sabe que nos aguarda ahí dentro? Podría haber depredadores, tiburones, humanos... Por no hablar de los peligros propios de un barco viejo y decrépito.